Para dibujar al rey de los Koopas comenzaré primeramente haciendo este círculo muy grande, arriba de este un círculo más pequeño que será la cabeza de Bowser, el círculo más grande lo dividiré a la mitad como si fuese el símbolo del Yin Yang o también como si fuese el logo de Pepsi, después de esto identificaré donde va a ir el brazo de Bowser, dibujaré y trazaré lo que es el brazalete de metal de nuestro personaje, ya que recordemos que este personaje tiene brazaletes de metal. Posteriormente haré esta figura como si fuese el codo de esos que utilizan los plomeros para la fontanería y después de esto sacaré el muñón de la mano, dibujaré y trazaré algunas líneas que me ayudarán a identificar lo que son los dedos de Bowser, vean ustedes que ahí estoy trazando como si fuesen unas U invertidas y que terminan en punta para identificar las garras de Bowser, Bajaré ahora a sus piernas y de igual manera haré esta curvatura casi similar a lo que hicimos con su brazo, pero aquí sacaremos lo que es el chamorro y también el pie de nuestro personaje, dibujaré esta especie de óvalo que será el pie donde se va a apoyar nuestro personaje y empezaré a identificar lo que son las garras y los dedos de Bowser, también aquí estoy haciendo lo que es la colita de nuestro personaje y en realidad no es la gran cosa amigos, ya que recordemos que Bowser tiene figuras muy geométricas, lo que se me complicó más es aquí hacer su boquita, ya que se parece a esos churros que vieron ahorita en pantalla, esos chicharrones que son muy típicos aquí en México, posteriormente copiaré lo que es el estilo de los ojos de Akira Toriyama para dibujar el ojo de Bowser y posteriormente aquí voy a identificar lo que es el cuernito, pero primeramente dibujaré una donita costada y después el cuernito de Bowser, ahora con el lápiz haré los mechones de pelo solamente remarcando un poco y también sacaré lo que es la ceja, con unos triángulos invertidos haré lo que son los colmillos y ya tenemos prácticamente terminado lo que es el boceto, ahora haré unos conos que nos servirán a identificar las púas de Bowser, aquí algo muy importante es que se me complicó muchísimo dibujar lo que es el caparazón de tortuga que tiene nuestro personaje, recordemos que las tortugas tienen diversas figuras en su caparazón, sin embargo Bowser tiene unos hexágonos, aquí también vamos a poder identificar lo que son las púas de Bowser, sin embargo para hacer esto vamos a hacer primeramente unas donitas acostadas en el caparazón de Bowser, en medio de estas dibujaremos una línea vertical que nos dará lo que es la punta de las púas de Bowser, algo importante aquí es que también debemos identificar cómo colocar bien las púas, ya que si no lo hacemos correctamente esto le restará estética a nuestro personaje y a nuestro dibujo en general, por ello es muy importante que sigamos los pasos, aquí en la colita podemos ver mucho mejor cómo le estoy haciendo, sin embargo aquí no tiene la donita que tiene en el caparazón de Bowser, comenzaré a colocar lo que son los colores y para esto me estoy apoyando con colores Prisma Color Premier, y bueno su piel recordemos que Bowser es un reptil, por ende su piel es muy escamosa y tiene mucha textura, me estoy apoyando con colores como el color marrón oscuro y color negro para darle lo que es la profundidad a la piel de Bowser, y con los colores más claros esos reliebles que tiene en su piel, los colores que vamos a utilizar para su piel van a ser los siguientes, vamos a utilizar el color negro para darle sombras, color marrón para apoyarnos y difuminar un poco ese color negro, y una vez aplicando las luces vamos a aplicar lo que es el color naranja y también color amarillo, aquí se puede ver un poquito más la técnica que estoy haciendo, coloco primeramente la sombra en color negro, después un poquito de color marrón, y por capas voy colocando lo que es el color amarillo, dando las luces con estos colores más cálidos, el color naranja, el color amarillo y también estoy utilizando un poco de color blanco, los colores amigos se deben aplicar por capas, y también es importante que no apoyemos mucho la mina de nuestro lápiz para que no saturemos mucho la hoja, y se puedan aplicar las capas con comodidad, ya que si nosotros ponemos mucho color o también apoyamos mucho la mina de nuestro lápiz, entonces se va a saturar la hoja y nos va a permitir también que los colores se combinen, como lo estamos viendo en pantalla, eso es un dato muy interesante, y también algo importante es que nosotros debemos tener muy bien afilados las puntas de nuestros colores, y no se desanimen amigos si ustedes no tienen colores Prismacolor Premier, ya que si tienen sus colores escolares, esos que te llevas a la escuela, esos te servirán muy bien para poder dibujar y pintar a Bonser, no es necesario y tampoco es importante que tengan estos colores tan caros, sabiéndolo colocar y siguiendo las instrucciones y practicando mucho, ustedes lograrán trabajos impresionantes, y coloreados impresionantes también, en realidad a mi me costó muchísimo tiempo aprender esta técnica para poder pintar, y utilice varias cajas o varias marcas de colores escolares para poder aprender a pintar, aquí lo que estoy haciendo de igual manera, estoy siguiendo los mismos pasos que utilicé anteriormente, poniendo las sombras con color negro, color marrón y color amarillo, para los dedos simplemente vamos a utilizar lo que es el color negro, y difuminamos con el color blanco y un poquito de color hueso, que viene bueno incluido en la caja de Prismacolor Premier, eso si debo de aceptar que la gama de Prismacolor Premier, viene un poco más urtidas que la gama de cajas escolares, y procederemos a hacer también y a pintar lo que es la cola de Bonser, vean ustedes que primeramente coloco lo que es la sombra con colores negros, dejando partes en blancas que posteriormente serán rellenadas con el color amarillo y también color naranja, también aplico algunos toques de color rojo, para que se vea esa intensidad de fuego que tiene este personaje, para las púas de su cola dibujaré primeramente lo que es la sombra, también noten que estoy siguiendo el patrón cónico de estas púas, ya que es importante que sigamos el patrón de cada figura, y estoy colocando primeramente las sombras, posteriormente difumino con un color arena o color amarillo o huesito, lo que ustedes tengan a su mano, y también coloco lo que es un poquito de color carmín, para darle esa sensación de fuego que envuelve al personaje, posteriormente pasaré utilizando un color lila, y también difuminaré con colores negros y amarillos, para hacer y dar esa sensación de luces que refleja en el caparazón de nuestro personaje, algo muy importante aquí es que estoy haciendo un poquito más rápido las tomas, ya que si no, nuestro video se extendría mucho más, y es que debo de confesar, que este dibujo me llevó aproximadamente dos días poderlo terminar, y por lo que para mí, lo más difícil fue pintar este personaje, ya que tenía muchísimas texturas, como en la piel y el caparazón, como ustedes están viendo aquí, estoy haciendo esas partes rugosas que tiene este caparazón de ponser, y estoy utilizando ahora lo que son varios colores de color verde, para poder pintar este personaje, técnica para pintar todo tipo de personajes, en realidad y hacerlos un poco más realistas, es hacer todo a través de capas amigos, no tiene muchísima ciencia, sin embargo la técnica y la práctica hacia el maestro, y es lo que estoy aplicando aquí, en cada una de las partes de ponser, lo que hago primeramente, es dibujar con color negro, todas las texturas que va a tener mi personaje, y con color marrón, le acentúo un poquito más, y difumino un poquito más, también el color negro que pongo, sobre los pliegues y arrugas, que tiene dicho personaje que voy a dibujar, posteriormente utilizo colores más suaves, para difuminar a lo que estoy pintando o dibujando, y dejo unas partes en blanco, para que estas sean las luces que refleja nuestro personaje, algo importante también que debo recalcar, es que en su cajita de colores, hay dos colores muy importantes, y que es el color blanco, y el color negro, o bueno, al menos para mí, son los más importantes, ya que con el color negro, yo le doy profundidad a las cosas, y con el color blanco, lo utilizo mucho, para difuminar los colores, y también para darle luces, sin embargo, también dejamos unas partes en blanco, en la hoja, para que dé más intensidad, y más volumen, al momento que nosotros, estemos pintando nuestro personaje, y aquí en las púas, repetimos el mismo proceso, que hicimos en la cola, primeramente dibujo, lo que es la sombra, con color negro, y después difumino, con un poco, de color café, y posteriormente, aplico otros colores, como el color lila, para darle también, ese reflejo, que da el fuego, sobre el cuerpo de Bonser, y yo sé, que tiene que ver, el color lila, con el color rojo, pero no tiene que ver, nada en absoluto, sin embargo, en la foto que estoy tomando, de referencia, aquí, aquí si viene, ese dicho color, y bueno amigos, ya me estoy trabando, muchísimo, en la manera de hablar, y es que cuando grabo, pues lo hago, todo de corrido, y no hay ningún corte, y bueno, para pintar los brazaletes, estoy utilizando, lo que es, un plumón permanente, color negro, posteriormente, utilizo, colores claros, para atenuar, lo que es el color negro, y darle, ese aspecto, tridimensional, que deben tener, los brazaletes de Bonser, y vean ustedes, que no pierde, esa sensación, de metal negro, que tiene, los grilletes de Bonser, una vez que, estén terminados estos, ustedes lo van a ver, también, algo importante, es que las púas, de esos brazaletes, en la película, son de color cromo, es por ello, que nos vamos, a apoyar, de muchos colores, como el color negro, y vamos a difuminar, con colores blancos, y amarillos, que son los colores, que están, en el contorno, de este personaje, y que da, ese aspecto, de color cromo, que es el metal, y una vez, que terminemos esto, pues entonces, podemos revisar, algunos detalles, y afinarlos, continuaré, con los brazos, de Bonser, y vamos a utilizar, los mismos colores, que hemos utilizado, en todo el cuerpo, de nuestro personaje, o al menos, en las partes amarillas, de su piel, no es de esperarse, que utilicemos, los mismos colores, ya que es obvio, utilizamos el color negro, y también, colores marrones, para difuminar, el color negro, posteriormente, el color amarillo, para darle, esa tonalidad, amarillenta, que tiene Bonser, en sus brazos, y también, en sus manos, y en sus piernitas, pintaré, también, lo que son, sus garritas, con color negro, y posteriormente, difumine, con color blanco, ahora, para la cabeza, aquí es muy importante, que tengamos, muy bien afilado, el color, de nuestro color, verde oscuro, porque vamos a hacer, y dibujar, lo que son, las arrugas, y escamas, de Bonser, una vez, haciendo esto, lo que vamos a hacer, es pasar, los colores, que son referenciados, a este, como es el color verde, sin embargo, vamos a combinar, también, colores amarillos, colores naranjas, y también negro, para darle profundidad, y colores, más claros, para darle volumen, a este, para la boca de Bonser, vamos a utilizar, lo que es color lila, y también, vamos a utilizar, lo que es color negro, para darle las sombras, ya saben, que nuestro color negro, es inseparable, y también, el color blanco, posteriormente, aplicamos, lo que es el color naranja, para, difuminar, los colores, más oscuros, que hemos aplicado, posteriormente, vamos a hacer, el mismo proceso, que hicimos, en todo el cuerpo, pero algo importante, aquí, es que no va a llegar, no va a llevar, ningún relieve, o escama, ya que la boquita de Bonser, es totalmente lisa, por ende, no vamos a hacer, ningún efecto de textura, y va a ser, un poco más fácil, que lo que hicimos, en todo el cuerpo, pero algo importante, es que si debemos, de seguir, el patrón, de su boca, para que, este se vea, con volumen, y no se vea plano, es por ello, la importancia, de combinar, los colores, y jugar con la dirección, de como aplicamos estos, ya que no solamente, es pintar, por pintar, sino que también, debe de llevar, un sentido, nuestros colores, para que, este le dé volumen, y también, ese efecto, de tridimensionalidad, que debe tener, nuestro personaje, algo, muy allegado, o tal vez, no tan allegado, a lo realista, sin embargo, ya he visto personas, que hacen milagros, hasta con los colores escolares, haciendo dibujos, que más bien, parecen, en lugar de dibujos, parecen retratos, algo realmente, espectacular, para la lengüita de Bonser, vamos a utilizar, algunos colores, púrpuras, rojos, y principalmente, lo que es el color, rosado, posteriormente, pasamos al cuernito, y utilizamos, color negro, y también, color naranja, y difuminamos, con colores, huesitos, y ahora si, vamos a dibujar, lo que es el pelaje, de nuestro Bonser, y, aquí no hay ningún atajo, amigos, es necesario, que dibujemos, pelito por pelito, haré algunas sombras, y pintaré, lo que es el ojo de Bonser, sacando algunas, luces, con el lápiz, y una vez, que tenemos terminado, todo esto, con nuestros colores, gises pastel, que lo venden, en cualquier papelería, y muy barato, vamos a difuminar, el contorno, de nuestro personaje, vamos a pintar, primeramente, la mitad, de nuestra hoja, con color naranja intenso, y arriba de este, vamos a difuminar, con color amarillo, y así es como, nos queda, nuestro personaje, dime que tal, te pareció, este dibujo, amigos, si te gustó, por favor, déjame tu like, ya saben, que eso me ayuda muchísimo, para que el canal crezca, y si el video te gustó, también te invito, a que te suscribas, y que actives esa campanita, para que seamos, más cantidad, de dibujantes, y de pintores, y de artistas, en este canal, recuerda, que no solamente, que no solamente, que no solamente, hago dibujos, sino que también, hago customs, que yo sé, que próximamente, los custom que hagan, también te van a gustar, y bueno amigos, después de esto, díganme ustedes, en la cajita de comentarios, que otro dibujo, quieren ver, aparte de este, de Mario Bros, y nos vemos, en un próximo video, Bye.